Soy la única que termina en la escuela secundaria de toda mi familia. Ahora es importante tener un título, digamos, y tener la secundaria completa, porque sin eso no puedes tener una fuente laboral. Si yo hubiera, a los 17 años, hubiese podido terminar el secundario, creería que no estaría aquí. Tenemos muchos alumnos que son los primeros en graduarse en toda su familia. Desarraigo produce deserción. Entonces lo que queremos asegurarnos es que el chico, en el mismo lugar donde transito al jardín, a la escuela primaria, pueda ser una escuela secundaria. Y de ahí viene la idea de que los profesores se mueven y vayan a estar los alumnos, y los alumnos que vayan a un centro donde están los profesores. Bueno, nosotros solo pudimos llegar hasta el séptimo grado. En esta zona no había en ese tiempo, no había secundaria. Y aquí antes no había luz, agua y no había que moverse tampoco y muchos problemitas. Lo que más me gusta de la escuela secundaria es que los profesores siempre te ayudan, si no entiendes algo, te dan consejos. Y me ayuda mucho, digamos, para que tenga un poquito más de conocimiento, aprender más, y otra que asocializarme con las demás personas. La modalidad de que funciona una escuela de agrupamientos de escuelas rurales es a través de la itinerancia. La idea de la itinerancia es que los profesores sean quienes se trasladan a las escuelas donde están los chicos y no los alumnos hacia las escuelas. Mis amigas que no van a la secundaria, ahora los veo que algunas tienen hijos y han dejado definitivamente la escuela, o algunas trabajan. Están limpiando así en hogares o están... O sea, por cualquier lado van y trabajan. Hay una materia que se llama marco jurídico que me gusta porque como que estudias algo que después lo aplicas en la vida. Los derechos que tenemos de los trabajadores y el derecho laboral, digamos, que respetan a las otras personas, que todos somos iguales, nadie es más que otro. Puedes saberlo, ya los entendí y sé que hay unas cosas que no se cumplen. Mi sueño era ser maestra jardinera, que siempre lo he soñado porque me gustan los chicos. Empecé a trabajar a los 15. De la primaria terminé a los 15, 14 años. Ahí íbamos al sur, trabajamos en una quinta en el campo. Íbamos a trabajar a Zafra, Tucumán. El trabajador golondrina le llamamos nosotros al obrero este que itinera como nosotros en diferentes puntos buscando el trabajo. El alumno, que lo tenemos inscrito por ahí en marzo, en julio se van a las leñas con su familia completa durante un mes, un mes y pico. Pueden interactuar también con los profes a través de diferentes modalidades, ya sea desde un simple grupo de WhatsApp, algunos grupos secretos del Face, que ahí se dan algunas clases particulares y el alumno trata de ir recuperando, ir nivelando a la par de los otros mientras no está. Si yo no me iría a la escuela, no sé, me quedo pensando en qué voy a hacer porque la verdad me gusta mucho la escuela y creo que es un futuro para un bien mío, un futuro lindo, que siempre me lo imagino de alcanzar mis metas que yo siempre quiero. Es una alegría que ellos traen al hogar porque uno le pregunta qué han hecho, qué ha pasado y bueno, ellos no cuentan qué es lo que pasa. Son los que están abriendo el camino al resto de la familia, aparte poniendo una vara más alta para que los hermanos más chicos, primos, etcétera, puedan decir si ella termina la escuela secundaria, la termino yo. O sea, para nosotros es un logro que un chico, al menos uno en el grupo familiar, termine la escuela secundaria. Cuando termine la secundaria me gustaría estudiar en la cárcel de profesora de educación física, ejercer aquí, digamos, en mi barrio, digamos, en el campo rural. Creo que sí tengo la posibilidad de poder seguir estudiando. Me gusta mucho medicina. Me imagino así dando clases en las escuelas estas. De ser profesora de matemática, biología o profesora de educación física. Termina el quinto y empezás a preguntarle qué quieren estudiar y 70% por ahí dicen quiero ser profesor. Nos cuesta a nosotros invitarlo a la universidad, traerle folletería para decirle que exista además esta carrera, esta carrera, esta carrera, para que traten de vincularse. Ellos primero siempre dicen quiero ser profesor de. Yo para estudiar mi profesorado que yo quiero, necesito trabajar para poder adquirir las cosas que necesitaría. Sabemos que muchos de los alumnos que terminan la escuela secundaria, al tener que trasladarse a un punto de la ciudad, si no hay un respaldo económico y una contención familiar cercana, nuestros alumnos no sé si van a llegar a la meta. Digamos que es algo que daría pendiente. Es un logro gigantesco que ellos hayan terminado la secundaria. Faltan metas tales como que ellos puedan tener alguna alternativa de oficio, con una titulación que los avale, que les pueda servir para cualquier lugar. A mi hermanita Milagros, que tiene 10 años, le diría que no deje la escuela porque es un gran futuro para ella y que ojalá me reciba y tenga todos mis títulos, que se llevaría de mi ejemplo, que a pesar de todo lo que pasó, ella siga por un buen camino. Gracias. Gracias.